Estamos de regreso y vamos directo con Carmen Martínez, que nos va a platicar la investigación que hizo sobre la encuesta del ENVIP, la encuesta nacional de victimización y percepción del delito que aterriza estado por estado, en este caso lo que revisamos sobre lo correspondiente a Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Bien, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Le damos tu reportaje y terrible el tema de la cifra negra, sigue siendo la masa debajo del agua de este iceberg, no es del 80%, es del 90% de los delitos que no se denuncian en Guanajuato, Carmen. Sí, así es. Esta cifra negra que demuestra el ENVIP, que es la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad, son estadísticas que recabe el INEGI sobre el año 2016 y vemos que, bueno, para el cierre del año 2016 la cifra negra en Guanajuato, que la cifra negra sería prácticamente el número de delitos que no se denuncian, sumado al número de delitos que sí se denuncian, pero que la investigación no lleva a ninguna conclusión de manera positiva ni negativa, es del 91.7%. Esto quiere decir que, bueno, la mayor parte de los delitos que se cometen en Guanajuato no tienen sanción, no tienen castigo aún, aunque se denuncien. Esto pues es grave y demuestra la desconfianza que tienen también las personas que son víctimas de delitos para hacer denuncias del Ministerio Público. Según también esta cifra negra que se menciona aquí en la encuesta de las cifras que da el INEGI, en el prácticamente el 2.2% de los delitos que se cometen en Guanajuato son los que se denuncian, es decir, una pequeña parte, y la gente argumenta que no denuncia, en su mayoría por cuestiones que tienen que ver con la autoridad. Esto es, por ejemplo, por miedo a la extorsión de parte de la autoridad, porque consideran que es una pérdida de tiempo ir a denunciar, porque creen que los trámites son largos y difíciles, o porque tienen desconfianza en la autoridad o en la actitud de la autoridad. Solamente una pequeña parte, que es cerca del 39% de las personas que expresaron que no denunciaron un delito en este 2016, lo hicieron por temor al agresor, o porque es un delito de poca importancia. ¿Esto también es representante? No, no, porque nos habla de que la gente tiene más miedo de la autoridad que del agresor. Bueno, el tema que mencionas también tiene que ver con la actuación de la autoridad. O sea, si una víctima no está siendo protegida y teme a su agresor, pues hay una, incluso una unidad de atención a víctimas en la Procuraduría, ¿no? Sí, esta unidad existe, pero bueno, la gente, a lo mejor no sé, esto no viene en la encuesta, no sé si no conozcan esta unidad de atención o de plano ya es mucha la desconfianza que tienen al respecto. Pero también mencionar que del 12.2% de estas denuncias que se hacen, solamente el 67.8% de este porcentaje se inició una averiguación previa que esto podría desembojar en alguna resolución al respecto. En el resto de los casos que se dan prácticamente el 32%, no se inició una averiguación previa, no la especificaron o no se inició. Es decir, no hubo a lo mejor los elementos suficientes para poder iniciar este proceso ya de manera normal o de manera regular y que desemboque en alguna sentencia. y de la porcentaje donde sí hubo averiguación previa, pues solamente en un pequeño punto hay una resolución al respecto, que sería pues en el, prácticamente en el 49%. Bueno, y ¿sabes qué me extraña, Carmen? Que ninguna autoridad se pronuncie sobre esto. Que salga la encuesta, una encuesta avalada por el INEGI, una encuesta importante a nivel nacional, que bueno, los investigadores hacen su tarea, empiezan a revisarla, pero las autoridades no dicen nada. Es una crítica fundamental a su desempeño y no tienen reacciones, ¿no? Sí, bueno, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador Miguel Márquez al famoso de concluir un evento con él y le pregunté al respecto sobre estos resultados de la encuesta. Él, en su respuesta, pues ya prácticamente dio a entender que sí tenía conocimiento de los resultados de la encuesta, pero él se enfocó más en el aspecto de la percepción, porque aclaró que, bueno, esto es una encuesta de percepción y efectivamente así lo es, pero pues a las personas a quienes se les pregunta, se les pregunta también si fueron víctimas de un delito, si denunciaron o no, que esto ya no es percepción, esto ya es una decisión o una determinación que se hace, ¿no? ¿Y de cuándo acá a los políticos no les importa la percepción? Si siempre están pendientes de ella, de cuánto, cómo los califica la gente, lo cual es percepción, qué piensa de ellos, ¿no? Así es, pues Miguel Márquez dijo que él coincide en la percepción de la ciudadanía al decir que cree que no pasa nada, que en Guanajuato, considera que en Guanajuato, al igual que en el resto del país, requieren sanciones que sean más firmes y contundentes, porque dice que se está logrando la captura de algunos delincuentes, pero que si la autoridad no da sanciones firmes y los deja salir, aunque sea en libertad condicional, o no se da una sanción como tal, pues entonces esto va semeritando la percepción que tiene la ciudadanía sobre la Procuración de Justicia. Yo le pregunté que si alguien algo tendría que haber abogado la modificación del Código Penal que se hizo justamente en el año 2016 y donde ya se menciona que el delito de robo se tiene que sancionar por oficio, que hay que investigar por oficio y además se consideran estas figuras de la habitualidad y dice que Miguel Márquez señaló que esto es un tema que el Congreso local tendría que analizar y que escapa de su competencia. Pero mira, imagínate que se volcaran las personas a denunciar. Si actualmente las procuradurías no tienen capacidad, se les rezagan los asuntos. A ver, recuerdo algo, la denuncia que presentó Miguel Zacarías hace tres semanas por el asalto de que fue objeto. ¿Ha tenido alguna consecuencia? No, ninguna, ¿no? ¿Qué pasaría si decenas, centenas de gentes van y denuncian? ¿Qué harían las procuradurías? O sea, si estuvieran mostrando eficiencia en este momento con la poca cantidad de casos que tienen, te daría una esperanza, ¿no? Así es, y lo vemos justamente en estos resultados de la encuesta donde vemos que en la mayoría de los casos no pasa nada. Aunque la gente denuncie, no pasa nada y en muchos de ellos, pues ni siquiera progresa la denuncia porque no hay pruebas suficientes o porque no se llega a concretar la solidez de los casos. Entonces se desechan desde antes de que se empiece siquiera con una averiguación previa. Y bueno, esto es lo que comentó el gobernador al respecto, pues no hay una respuesta clara de parte de las autoridades en el tema de impunidad, que bueno, es uno de los temas que yo creo que también más preocupan relacionados al tema de seguridad pública. Así es, así es. Muy bien, Carmen, ¿algo más que hayas visto en la encuesta en la ENVIPE? Pues de la ENVIPE más o menos es como a grande rasgo lo que se puede resaltar, ¿no? El asunto de la... ¿Estamos mejor o peor que otras entidades, Guanajuato como Estado, en temas de percepción? Está en percepción, está un poco encima de la media nacional, pero en percepción de Procuración de Justicia, hoy hablamos de los delitos. En realidad la gente en Guanajuato denuncia un poco más, y en la zona que está alrededor del 11% de las denuncias. Pero lo que sí podemos analizar ya en los resultados de las encuestas, pues es que ha incrementado el número de delitos en el Estado de Guanajuato. Porque, por ejemplo, en el ENVIPE se menciona que solamente se calcula que el 32.8% de los hogares del Estado de Guanajuato tuvo al menos una víctima de delito durante el 2016. Y seguramente, pues, ya cuando veamos los resultados del ENVIPE 2018 que muestren las cifras de 2017, estas cifras irán a la alza considerando... Así es. ...bueno, el índice de delitos que han sido incrementados durante este 2018. ¿Esta encuesta se hace de forma anual? ¿De forma anual? Ajá, en 2017 se han resultado en el 2016. ENVIPE 2018 dará el panorama de este 2017. Muy bien. Carmen, muchísimas gracias. De nada, no, solamente... Dime. ...me gustaría comentar un tema rápido... Sí. ...sobre lo que habló el gobernador Miguel Márquez hoy del tema de la designación. Le preguntamos sobre este asunto, sobre la decisión que tomó el Consejo Político Estatal del PAN la tarde de viernes, este madruguete que se da de parte del grupo oficial. El albazo. Sí, Miguel Márquez dijo que... O sea, reconoció que aunque sí hubo una decisión adelantada, porque todavía había falto un mes para la fecha límite que tendría el Consejo Político Estatal para determinar el método, dice que la designación era el método que en realidad se ocupa en Guanajuato, porque se tiene que considerar que... Este es el tema de la reelección, que muchos alcaldes van a necesitar reelección, o van a solicitar que se les considere para la reelección. Entonces, que este método de la designación va a ser útil para que entonces se determine y con menos problema o menos lío dentro del interior del partido, quién va a quedar en las diferentes candidaturas. Además, negó que existe un madruguete político en esta determinación. reconoció que no fue la mejor opción para discutirlo, porque no estaba dentro de la orden del día, pero dijo que, bueno, era una preocupación que tenían los consejeros del PAN y que la dirigencia tenía que dar desahogo a esta solicitud, de esta preocupación, y que fue lo que se dio. No, no le metió mano entonces a él, ¿no lo reconoce? No, 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 dice que no hay madruguete. Pero, pero, como que sí trae hondita con el tema, ¿verdad? Pues ahí habla, o sea, reconoce que sí se adelantaron, reconoce que no fue la mejor opción, pero defiende la designación y defiende el derecho, el asilo que tenían los consejeros políticos para exigir que se hablara ya del método de reelección de candidatos. Bueno, todo el mundo va a Marquez detrás de esa decisión. Era bueno saber qué iba a decir, qué diera la cara. Ahí está, yo creo que Marquez difícilmente oculta sus reacciones, ¿no? No sé cómo lo sentiste ya en términos de percepción tuya, porque es como muy transparente el gobernador, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que dijo. La verdad es que yo sí considero totalmente que sí tenía la intención, o que sí hubo una... ¿No le dio risita nerviosa? No, hasta eso no, estuvo bien, estuvo tranquilo, pero yo creo que lo delata un poco esto de reconocer que sí hubo un proceso adelantado y que no era el mejor momento. Yo creo que no tenemos... No sé, a lo mejor este tipo de reconocimiento sí puede ser que delate un poco al gobernador o la inscripción que ahí se esconde. No voy a convencer a nadie de que no tuvo nada que ver, de que no sabía, de que no estaba atrás de la decisión. No, 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 no solamente negó que exista el madruguete y bueno, se le preguntó también si él estaría apoyando en su momento a Diego Sinué y dijo que esto ya es un asunto de partido que se tendrá que ver después. Muy bien. Carmen, gracias. A ti, Ármelo, buenas tardes. Buenas tardes.